Estamos ya a unos días del quinto Congreso de Energía, Refinación, Gas y Petroquímica. Esta vez la sede será el World Trade Center de Boca del Río en Veracruz. Te voy a dar detalles de este evento. Como cada año, del 18 al 20 de octubre se llevará a cabo este evento que tiene el objetivo de abrir oportunidades de negocio, inversiones y presentar nuevas tecnologías e innovaciones del sector energético. Van a asistir ponentes de primer nivel. Por ejemplo, José Carrizales, que es el titular de la Agencia de Seguridad y Energía, además de Ambiente, y José Rocha, que es Subdirector de Producción de Petrolíferos de Pemex Transformación Industrial. Va a haber pláticas, conferencias, paneles sobre soberanía energética, suministro de gas natural y bueno, también se va a hablar del Corredor Interoceánico. ¿Qué te parece este evento? Es gratuito, así que si te interesa, entra a expoenergíaveracruz.gov.mx expoenergíaveracruz.gov.mx y ahí te puedes registrar.